Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 559. Pues lo cierto es que, no te voy a engañar, pensaba que ya había llegado a mi shell definitiva, a mi interfaz definitiva con la terminal, en aquella transición que hice hace como casi 3 años, al pasar de BAS a ZSH. Después de otros muchísimos años utilizando BAS, en aquel momento decidí que era el justo momento de cambiar. No te creas que aquello no fue una decisión difícil. De hecho, yo te diría que fue un auténtico drama. Durante mucho tiempo estuve resistiéndome a cambiar de BAS a ZSH. Pero al final, estos 2 años y medio, estos 3 años han sido realmente productivos. Me han permitido enfrentarme a las cosas desde otro punto de vista, me han permitido incluso crear mis propios complementos y avanzar en mi conocimiento de Linux. Y al final esto es un poco lo que más me gusta a mí. Sin embargo, transcurrido este tiempo, pues ha llegado el momento de dar otro nuevo cambio. Y es precisamente FIS el que ha venido a revolucionar mi terminal Linux. Aunque no es tanto así, porque al final, como verás al final de este episodio del podcast, pues la cosa ha quedado más o menos igual que estaba. Pero lo cierto es que FIS sí que ha conseguido revolucionar un poco la forma en la que me estaba relacionando con la terminal, sobre todo en la parte del scripting. Así que vamos directos al turrón. Vamos a aquello de por qué FIS ha revolucionado mi terminal Linux. Si te acabas de unir al podcast y no eres un conocedor de Linux, probablemente esto de la shell te suene un poco raro. Así que he decidido, pues bueno, dar unas pequeñas y rápidas pinceladas para que si acabas de llegar al mundo Linux esto no te suene raro, esto no te suene extraño, no te suene estrambótico y te sirva a lo mejor un poco para, bueno, pues para meterte en el mundo de la terminal y empezar a conocer qué posibilidades tiene. ¿Pero qué es una shell? Bueno, pues una shell no es ni más ni menos que una interfaz con tu ordenador. Una interfaz que puede ser de cualquier tipo. Desde una interfaz de tipo CLI, lo que se conoce como CLI, Command Line Interface, es decir, una interfaz de tipo línea de comandos, una interfaz de tipo TUI, que es una interfaz basada en texto, pero que también lo realizas desde la terminal. Y luego ya tienes las interfaces de tipo GUI, que son interfaces gráficas, y la interfaz de tipo NUI, que es interfaz de tipo natural. Entiendo, porque esto no lo he visto todavía, que son todas aquellas interfaces en las que te relacionas con el lenguaje natural. Vamos, yo creo que es el camino hacia el que va todo esto de la inteligencia artificial y que yo creo que en un momento determinado, cuando hice la aplicación en RAS, no iba muy bien orientado. Bueno, como bien sabes, yo, o como habrás visto, no soy muy riguroso a la hora de hablar de Shell, porque siempre que hablo de Shell termino por referirme básicamente a una CLI, a una Command Line Interface. Pero bueno, voy a intentar ser un poquito más riguroso, por lo menos en este episodio del podcast. Llegados a este punto, bueno, como te he contado al principio, pues he ido pasando por diferentes CLIs, por diferentes Shell de tipo CLI a lo largo de mi relación con Linux. Bueno, incluso con mi relación con Windows. Estuve con MS2, que era una Command Line Interface, y luego al llegar aquí, pues he ido pasando primero con Bash, y básicamente con Bash es con la que más tiempo he estado y la que más satisfacciones me lleva, y sobre todo porque es una relación continua, dado que muchas de las herramientas, muchos de los servidores con los que me relaciono, tienen esa Shell, y con lo cual tengo que seguir manteniendo eso, y no solamente esto, sino que la mayoría de los scripts que realizo están implementados en Bash. Aunque, como verás a lo largo de este episodio del podcast, bueno, pues muchos de estos scripts que tenía en Bash y en ZSH, los voy a ir migrando poco a poco a FISH. Como te digo, ¿y ahora por qué después de tantos años trabajando con Bash, pasarme después a ZSH, por qué hará darle una oportunidad a FISH? Bueno, la realidad es que lo cierto es que probar FISH no es algo nuevo. Probé FISH hace algún tiempo, y bueno, pues se quedó ahí, sinceramente. Yo pienso que no estaba suficientemente maduro para entrar en un cambio de Shell, porque de hecho lo que hice fue volver a Bash. No hice un cambio a ZSH, sino que estaba con Bash, hice algunas pruebas con distintas Shell, y al final pues volví a Bash. Probé FISH, y probablemente porque había algunas cosas que no eran exactamente iguales que en Bash, pues no terminé de interiorizarlo. Así que, bueno, volví. Resulta que aproximadamente a finales de este mes, de este año de 2023 y principios del 2024, le di un poco una vuelta al asunto. Y en el grupo de Atareado con Linux de Telegram, pues surgió todo el tema este de cuál era la mejor Shell, o quizá cuál era la Shell que mejor se adaptaba, pues a los distintos miembros que allí participamos. Y cada uno dio su opinión, pues que si unos FISH, que si otros Bash, que si otros ZSH. Y en esto pues dije, bueno, no sé, ¿por qué no probar un poco FISH? Pero se quedó ahí. Así que recientemente, no sé dónde lo leí, pero realmente leí que FISH se había reimplementado, los desarrolladores de FISH habían reescrito por completo la interfaz, la Shell, la habían escrito en RAST. Y entonces, claro, evidentemente en el momento que me tocará mi pequeño RAST, pues ahí que voy yo. Y eso fue así, o digamos que ha sido el detonante final, el que me ha empujado. Entre los comentarios que surgieron en el grupo batallado con Linux, mi pasada experiencia y lo que voy a decir ahora. Y es que últimamente, pues me encontraba pequeños errores en ZSH. No te voy a decir que esos errores en ZSH no fueran por la implementación que tenía hecha yo de ZSH, que a lo mejor pues los plugins que había instalado, que realmente tenía tres plugins o cuatro plugins instalados, no terminaban de funcionar bien. O porque los plugins que había implementado yo tampoco terminaban de funcionar, o por la razón que fuera, pues me daban pequeños errores. Y algunas cosas que tenían que ser inmediatas no terminaban de funcionar. Incluso te diré que lo encontraba lento. Esto fue una de las razones principales por las que en un momento determinado decidí dejar de utilizar un gestor de paquetes para ZSH y simplemente instalé los paquetes directamente. Pero aún así, esto no terminaba de funcionar como yo esperaba. Así que bueno, como te digo, pues le decidí dar una oportunidad a ZSH. Pero tampoco te creas que fue tan traumático como que yo me pudiera haber planteado en un inicio. Quiero decir, no fue tan traumática el cambio. Y no fue traumático por una sencilla razón. Y es que muchas de las operaciones que actualmente realizo las tengo delegadas directamente en otras aplicaciones. Quiero decir, por ejemplo, el cambio entre directorios, bueno, normalmente lo hago con CD, pero cuando quiero hacer saltos lo hago con Z, que es una aplicación implementada en Rust que te permite hacer cambios de una manera relativamente sencilla. De la misma manera, para el prompt no utilizo ni los temas que vienen por defecto ni nada por el estilo. Lo que utilizo para el prompt es Starship, que es otra aplicación que te permite definir los prompt y que además es completamente agnóstica del sistema operativo que estés utilizando. Quiere decir que lo puedes utilizar en Windows, en Macos, en Linux, lo puedes utilizar en VAS, en ZSH, en FISH. Lo puedes utilizar en tantos lugares como quieras. Con lo cual, la migración es también muy sencilla. Y otra de las herramientas que estoy utilizando es una herramienta para gestionar el historial. Para cuando haces CTRL-R, pues moverte más fácil con el historial. Y esto, pues lo tengo con Atwin, con lo cual, como ves, soy bastante aséptico a la SEL, al sistema operativo y a todo esto. Es bastante sencillo. Dicho esto, llegados a este punto, bueno, pues me planteé y digo, bueno, pues vamos a dar, o por lo menos vamos a probar un poco esta SEL, vamos a ver qué es lo que tiene y qué es lo que me puedo ofrecer. Así que así, rememorando, pues un poco, ¿por qué cambié de VAS a ZSH? Pues lo primero fue las ventajas que me ofrece ZSH frente a VAS. Lo primero es la facilidad de personalización del prompt, aunque como ves, esto yo completamente lo tengo delegado en Starship. El acte completado, que es mucho más rápido en ZSH que en VAS. Tiene expansión en la línea de comandos, es decir, que cuando vas a tabular autocompleta, es más configurable y además es capaz de resolver errores. Esto es la parte de VAS a ZSH. Luego, otra de las cuestiones que tenía VAS, o mejor dicho, que tenía ZSH, son los complementos. Si bien yo en VAS he estado utilizando un framework que se llama VAS it, que lo que te da es una gran cantidad de complementos, en ZSH hay muchos más. Y hay tantos más por el hecho de que hay una gran comunidad de usuarios de ZSH. Y esto, bueno, pues evidentemente es siempre un punto a favor. Esto ya lo he contado en más de una ocasión, y ya me habrás oído decirlo, que no solamente está en la herramienta que más te guste, sino en la herramienta que más utilizada hay. Porque hay un mayor grupo o mayor gente dándole soporte, y esto siempre es muy interesante. Y luego otra de las características que tiene también este ZSH es OhMyZSH, que es otro framework con una gran comunidad de detrás que pues lo ha dotado de prácticamente de todo, de complementos todos los que quieras. Luego tiene temas como puede ser Power Level 10K, que es realmente espectacular, pero que yo al final pues he ido reemplazando poco a poco, por ejemplo, por Starship. Y no solamente esto. Claro, todo esto, todo este brilli-brilli hace que pues en un momento determinado decidas decantarte, decidas cambiar definitivamente pues de una shell a otra. Y lo cierto es que durante estos dos últimos años, durante estos prácticamente tres años, he estado muy a gusto, he estado muy confortable en ZSH. Y lo cierto es que pensar que ahora mismo volvería a más, lo veo bastante complejo. Más que nada por todas las ventajas que te ofrece ZSH. Pero a la vez, uno de los inconvenientes que he tenido ha sido precisamente los complementos. En este sentido, con el sentido de los complementos, como ya te he comentado anteriormente, pues lo que hice fue quitar el gestor de complementos y instalar los dos, tres o cuatro complementos que yo he estado utilizando. El de resaltado de sintaxis, el de autocompletado, todo este tipo de complementos sí que los tenía. Como te digo, después de los comentarios que surgieron en el grupo de atareado con Linux, etcétera, etcétera, bueno, pues decidí darle una oportunidad a phish. Y decidí darle una oportunidad a phish por el hecho de que muchas de las características que yo añadía a ZSH mediante complementos ya vienen de caja con phish. Sí, ya vienen de caja. No tienes que instalar absolutamente nada. De hecho, esta es precisamente una de las características de phish. Phish lo que te aporta es que nada más instalar phish, puedes empezar a trabajar sin ningún tipo de problemas. Puedes empezar a funcionar. No necesitas personalizar ni configurar nada. Puedes ponerte ya con todo, con el autocompletado, con el resaltado de sintaxis, con la selección mediante menú. En fin, todo ese tipo de cosas las tienes ya de caja. No tienes que hacer nada. Con lo cual, bueno, pues es una ventaja. Y luego la otra es la configuración. Bueno, tiene más ventajas, pero hay una serie de cosas que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, la configuración que te decía. La configuración es una de esas cosas que me ha llamado mucho la atención por el hecho de que ya ni utiliza base rc ni zsh rc, sino que va directamente al directorio donde debería de ir todo esto. Es decir, a config phish y dentro de phish pues tienes config.phish. Pero no solamente esto, sino que además crea un árbol de directorios donde puedes encontrar el autocompletado, donde puedes encontrar otras configuraciones, donde tienes funciones, donde tienes variables. Todo eso lo tienes dentro de ese directorio. Con lo cual lo tienes todo muy localizado. Está muy pensado sobre todo, o por lo menos yo lo veo así, para el uso de los .piles. Así yo en estos pocas semanas que llevo utilizando ya phish pues he empezado a crearme mis propios complementos, mis propias funciones. Porque esta es otra de las características súper interesantes que ahora te comentaré. Básicamente, a pesar de todo esto, no he tenido que hacer prácticamente nada. Lo único que he hecho ha sido, pues como te digo, modificar o crear esas funciones para adaptarlo a mi flujo de trabajo. Sobre el scripting en phish. Una de las opciones que tienes siempre es mantener los scripts en el lenguaje de programación o en el lenguaje que estés utilizando. Quiere decir que tú puedes mantener tus scripts en bash aunque estés utilizando phish o tus scripts en zsh aunque estés utilizando phish o cualquier otro o cualquier otra shell. Eso es independiente. Sin embargo, he querido investigar un poco esto del scripting en phish y me he llevado una agradable sorpresa. El scripting en phish es mucho más intuitivo, o por lo menos a mí me lo parece, de lo que lo es tanto en bash como en zsh. Con lo cual, inmediatamente he comenzado a migrar todos los scripts que tenía hechos en bash a phish para que, precisamente, aprovechar una de las características más interesantes de phish, que es el autocargado, el autolot. Y es que toda la configuración que tienes en config barra phish se autocarga. Es decir, en el momento que modificas cualquiera de los ficheros que se encuentran en ese directorio, en sus subdirectorios correspondientes, se va a cargar. Esto es fundamental para mí, porque yo antes, cuando creaba una nueva función para adaptar mi flujo de trabajo, por ejemplo, para crear los podcasts, etcétera, etcétera, pues tenía que volver a cargar la configuración. Cuando realizaba cualquier modificación, tenía que volver a cargar la configuración. Ahora ya me puedo olvidar de todo esto. Ya no me tengo que preocupar, porque directamente, con el autocargado, cualquier modificación se aplica de forma instantánea. Y esta es una de las características que más me gustan. Así que, como ves, la cosa pinta muy bien, o por lo menos a mí me lo pinta muy bien. Decirte que con el título del podcast, al hablar de que ha revolucionado mi terminal Linux, ha sido básicamente porque he pasado de tener bastantes archivos de configuración a tener pocos archivos de configuración. Y archivos de configuración que están, como te diría, perfectamente ordenados. Y que con la gestión del autocargado, pues me puedo olvidar un poco de todas estas preocupaciones que tenía anteriormente con las otras shell. Por ahora, como te decía, estoy reescribiendo los scripts que tenía tanto en BAS como los complementos que tenía hechos en CTSH. Poco a poco los estoy reescribiendo. Y, de hecho, pues tengo pensado escribir algún que otro artículo referente a FISH para que veas las posibilidades que tiene. Porque creo que son realmente muy interesantes. Sobre todo por aquello de que FISH no es ni más ni menos que el acrónimo de Friendly Interface Cell. Es decir, la cell amigable, la interfaz cell amigable, por así traducirlo. Entonces, bueno, creo que es muy cómodo. Creo que el lenguaje de programación, creo que la sintaxis de Cell, de FISH me resulta mucho más cómoda, con lo cual voy a, pues bueno, voy a dedicarle un tiempo a dejarla como a mí me gusta. Y, sobre todo, porque veo que va ligeramente más rápida. No sé si será por la, ¿cómo te diría yo? Por la, por aquello del brilli brilli, de la novedad, de los primeros momentos, o realmente es que funciona algo mejor que lo que funcionaba con CTSH. No sé, ya veremos. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que te pique la curiosidad. Y nada más. Si puedes, una valoración de 5 estrellas en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts o donde tú quieras, me vendría fantástico. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales. Puedes participar en esa red entrando en Telegram, en t.me barra Wintablet Info. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con Phish, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.